Hola que tal nuevamente amigos, soy TF CoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano Formula 1 Fernando Alonso porque ahora Fernando Alonso expande su escuela de karting a China y bueno, el piloto español bicampeón de Formula 1 encabeza el proyecto del Alonso New Energy Karting Center and School en el país asiático y bueno, como sabemos, el bicampeón de Formula 1 Fernando Alonso continuó expandiendo su actividad empresarial abarcando más que la simple actividad de un piloto porque a la ya conocida parte de su museo que está en la Morgal en Asturias así como la misma pista de karting de Asturias y la marca de vestuario Kimoa que está potenciando ahora se añade un ambicioso proyecto que pretende potenciar el karting en el país de China y bueno, junto a la empresa de comunicación Shanghai Jiquan quiero decir y bajo el marco del Alonso New Energy Karting Center and School se planea la construcción de 40 pistas de karting así como de 3 a 5 escuelas de karting con un funcionamiento similar a la ya creada en la ciudad de Asturias pero con sede en Shanghai donde se va a disputar en este fin de semana el Gran Premio de China y bueno, se trata pues de fomentar la base de la competición cambiando la concepción del mercado de pilotos asiáticos que se habían acostumbrado a comenzar la caza por el tejado y bueno, tratando de colocar pilotos sin la suficiente preparación de competir en competiciones de primer nivel siendo muy escasas las ocasiones en las que ha salido medianamente bien y bueno, el piloto Fernando Alonso ahora que también se ha involucrado con los eSports planea integrarlos también en las mencionadas escuelas de karting potenciando también el área del simulador que tanta importancia está cobrando en estos días y que minimiza el impacto de los presupuestos necesarios en los pilotos abriéndose en un mayor abanico de oportunidades y bueno, suerte para Fernando Alonso en este proyecto espero que le salga muy bien y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao